Oye Betty, tienes a Dogalmando, que está pero muerto, muerto de celos. Sí Alex, anoche hasta me hizo una escena frente a casa. ¿Celosito? Un bochorno, pero mira esto. Está moldío. No sé quién pudo haber entrado, quién pudo haber abierto esa puerta. Su mamá, o Patricia, o Marcela. ¿Qué pasó? Esta noche a las 8 por Telemundo. Dime mi vida, pasará y necesita mi vida loca. Saludos a Doña Dimas de Barranquitas, también a Doña Alín, que le dieron de alta hoy del hospital. También a Gilberto, que hablé con él el otro día por FaceTime. Gilberto, saludos papá. Y a Joy en las Piedras, que también la visité el otro día. Joy, besito mi amor. Bueno, estamos con el tiro ganador y mis amigos se quedaron en la llave porque aquella se lo llevó de la primera. Ella venía con el número 8. Alexi, ¿cómo está papá? Alexi, ¿usted viene de qué pueblo? De Río Piedras. ¿De Río Piedras? Sí. ¿Cerca de la UPR o...? No, de la Bahía Galbosa, la Bahía Israel. Muy bien. Oye, Alexi, ¿tú quieres lanzar la bola para que te lo lleves para Río Piedras de 100 dólares? ¿De 200, de 300 o de 400? Bueno, voy por la que se supone que sea más fácil, que es la de 100. La de 100. Vente para acá, Alexi, dale. Buena suerte, papá. Ahí viene Alexi por los 100 dólares que se quedó en la llave, pero vamos a ver. ¡Y! 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 ¡SÍ! ¡Cien! Jacqueline, ven para acá. Buenas noches, Jacqueline, ¿cómo estás? Buenas. ¿Y ustedes de qué pueblo vienen? De Río Piedras. Río Piedras. Jacqueline, de 100, de 200, 300, 400. ¿De 100? Ok. Jacqueline, concéntrate más. Voy a ti. Voy a ti suavecito ahí, dale. Suavecito ahí, ahí. ¡No! No pudo ser Jacqueline. Me queda María. María. Bienvenida, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted? ¿Usted viene de qué pueblo? De Comerío. De Comerío. María, échase un poquito más para frente, para escucharla. De Comerío. De Comerío. ¿Hace tiempo que no tiene una bola de baloncesto? Nunca. ¿Nunca? Vamos, la va a echar, la va a echar, la va a echar. María, venga para acá. María, vine. Señora, usted viene de Comerío. Muy bien. Usted la quiere tirar de 100 pesos, de 200, de 300 o de 400. De 100. Está bien. Yo tengo aquí una marca de 50. Por si acaso, le hago la, se lo digo. 50 es bueno. Es más, tengo una de 25 aquí. Tengo una de 25 ahí. ¿Usted la quiere tirar de 100? De 100. Ah, que Jacqueline está gritando. Pues, María, hay que tirarla de 100 porque ya, aquella protestó. Ok. María, te echabaste por Jacqueline porque está protestando. Ok. María, bote de 100, mi amor. Se fue, se fue. A la una. A la dos. Cuando quieras, María, dale. ¡Ay, no pudo ser! ¡No pudo ser! Jacqueline, ven acá. María, ven para acá. Jacqueline, ven para acá, María. 100 y 100 nos fuimos. ¡Nos vemos mañana! ¡María, sí! ¡Así somos! Puerto Rico gana para el pueblo. ¡Nos vemos, Betty! ¡Nos vemos! Puerto Rico gana, gana, puerto rico gana.